En muchas naciones del mundo existen celebraciones que son muy conocidas, además del lugar en cuestión, globalmente, atrayendo a varios millones de visitantes cada año. Veamos cuál es la fiesta más famosa típica de cada país. El Carnaval de Barranquilla es la fiesta más internacional de Colombia. El Oktoberfest es la fiesta más famosa de Alemania. De Tailandia es el Festival Yipeng. El Carnaval de Venecia es la fiesta más popular que tiene Italia. Los San Fermines es la fiesta más internacional de España. La fiesta del sol, conocida como Inti Raimi, es la más popular del Perú. Tomorrowland en Bélgica es uno de los festivales más conocidos del planeta. De Brasil, la más conocida es el Carnaval de Río. De México, es el Día de los Muertos. India tiene una de las celebraciones más conocidas en el Festival de Holly, la fiesta del color. El Festival del Folclore es una de las fiestas más importantes de Argentina. El Mardi Gras de Nueva Orleans es una de las más conocidas de Estados Unidos. Suscríbete y suscríbete y suscríbete y dale a Like厚 roller aúl RHz. ¡Suscríbete al canal! Quineear. ¡Suscríbete al canal! Gracias.